internacional por su edición y rigor en la investigación y divulgación de una época tan apasionante y tan de moda en la actualidad. Se cumple en este año el 800 aniversario de la muerte de Pedro II el Católico en la batalla de Muret, enmarcada en la cruzada contra los salvigenses, y por ese motivo el acceso al trono de su hijo Jaime I, el conquistador, su largo reinado, 63 años, estuvo plagado de vicisitudes y conquistas de plazas fuertes, Mallorca, Menorca, Ibiza, Valencia, Murcia, etc. Y quién sabe si fuertes o débiles fueron las faltas que también conquistó según algún sector de su historiografía y de los muchos hijos que dejó. Jaime I estuvo presente en el segundo concilio luglunense que se celebró en la Catedral de León entre el 7 de mayo y el 17 de julio de 1274. Y al despedirse del Santo Padre y abandonar la reunión dijo a su séquito, según Sánchez Albornoz, varones, ya podemos pactarnos, hoy a lo menos hemos dejado bien puesto en honor del Santo Padre. Gracias a todos por su asistencia y les dejo con el profesor Serasa y Jaime I, el conquistador. Muy buenas tardes. Me van a permitir que les imparta la lección o la conferencia de pie porque me veo mejor y porque me siento más cómodo, puesto que a ustedes les considero como unos alumnos más, ya que tengo experiencia impartiendo la lección habitual entre los alumnos jóvenes de la facultad y también entre los alumnos menos jóvenes de la Universidad de la Experiencia, que son alumnos de 55 años en adelante. Y acostumbro a dar las clases normalmente de pie, a veces proyectando mediante el PowerPoint, aunque en esta ocasión he optado por prepararles unos documentos porque de esa manera se lleva un recuerdo. Se les han repartido unas fotocopias que yo he entregado al llegar esta tarde aquí a Caspe y por lo tanto tengan esas fotocopias como un recuerdo de lo que yo les voy a tratar de explicar. Bueno, esta mañana, cuando me entrevistaban en Radio Caspe, comenzaba mis declaraciones diciendo que me sentía extraño venir a Caspe y no hablar del compromiso. Porque desde el tiempo inmemorial, no digo que una vez al año, pero casi, se me ha invitado por parte de los diversos organismos públicos, sobre todo el Ayuntamiento, el Centro de Estudios Caspolinos, a hablar, como no, de la concorre de Arcaí y del compromiso de Caspe. Y el año pasado ya, como se ha dicho en la presentación, salimos aduradísimos de hablar del compromiso, incluso yo tuve ocasión de intervenir en una charla en el Centro de Profesores y Recursos y además, ironías de la vida. Después de hablar tantas veces en Caspe sobre el compromiso, en el mes de junio del año pasado, con motivo de la presencia de los congresistas que participaban en el XIX Congreso Internacional de la Corona de Aragón, yo tenía asignada mi ponencia en Caspe. Bueno, el Comité Internacional que organizó este congreso tuvo la deferencia de ubicarme para mi intervención aquí en Caspe la mañana del 28 de junio. Y, ironías de la vida, como digo, no pude intervenir esa mañana, tuve que hacerlo por la tarde en Arcaí porque justamente coincidió esa mañana con la lectura y defensa de la tesis doctoral veterinaria de mi hija y, por lo tanto, tenía que estar presente para el cabrilla más. En fin, el año pasado fue un año de aniversarios. A nivel nacional, el que más fue, dijéramos, publicitado fue el centenario, el bicentenario de las Cortes de Cali y de la Constitución llamada la PEPA. Pero también hubo otros centenarios, aparte del compromiso de Caspe, como el de la incorporación del Reino de Navarra a la Corona de Castilla, que los navaros apenas celebraron porque políticamente no interesaba, o, por ejemplo, el nacimiento, en 1512, de nuestro gran cronista Jerónimo Zurica, que sí, que celebró la institución Fernando el Católico y que incluso ha tenido en el pasado mes de marzo también unas sesiones extraordinarias recordando a Zurita y Fernando el Católico. Bien, pues este año también tenemos algún centenario. Aquí me ha traído, como ha dicho muy bien, el amable presentador que se ha excedido en honores, y el Loax, se lo agradezco, pero aquí me ha traído el centenario del inicio del reinado de Jaime I, el conquistador. Pues bien, yo suelo decir que hay cuatro grandes reyes de Aragón que para mí o para más han absorbido la mayor parte de la historiografía sobre el particular. Y cuando digo reyes de Aragón, también me refiero en algunos casos, a partir del siglo XII, claro, a reyes de la corona de Aragón. El primero en importancia, al menos a mi juicio, es Alfonso I, el batallador. Es el que duplica el territorio aragonés con la incorporación a la cristiandad y por lo tanto a su corona del Valle Medio de Ero, con ciudades tan importantes como Faragoza, Tarazón, Atudela, Cartayú, La Roca. Un monarca también, pese a su gran importancia, muy contradictorio en cuanto a su vida personal. Como no venía a hablar de Alfonso I, pues en otra ocasión ya lo haré si algo. Bueno, el segundo de los grandes monarcas, para mí, de la historia de Aragón y de la historia ya de la corona de Aragón, es Jaime I, del que sí que les hablaré luego dentro del tiempo aconsejable. El tercero de los grandes monarcas, ya del siglo XIV, es Pedro IV, el ceremonioso. Monarca de un larguísimo reinado, es el reinado más largo de toda la historia de la corona de Aragón, desde 1336 hasta 1387. Se tuvo que enfrentar a la unión de los nobles y ciudades aragonesas que le reprocharon el hecho de designar a su hija Constanza como heredera cuando en Aragón las mujeres no podían reinar. Tuvo que hacer frente a la presión y a la invasión castellana, iniciando una guerra con Castilla, la llamada Guerra de los dos Pedros, de Pedro IV de Aragón y Pedro I de Castilla, a partir de 1356. Tuvo que intervenir en Cerdeña para pacificar el reino que había sido incorporado con uno de sus predecesores, por Jaime II, en el año 1327. Pero eso sí, reglamentó casi todo en lo que pudo, por así decirlo, intervenir. Por eso se le llama el ceremonioso. Desde un ceremonial de las coronaciones solemnes de los reyes de la corona de Aragón, que se hacían siempre en la capital del reino principal, en Zaragoza, y por lo tanto en la Catedral de El Salvador, hasta reglamentó también el uso del archivo real, lo que llamamos hoy archivo de la corona de Aragón, nombrando al primer archivero de oficio del archivo de la corona de Aragón que conocemos en la historia, por lo tanto, desde el siglo XIV. Reglamentó su casa, su hacienda, la fiscalidad. Por eso, para mí, es también el tercero de los monarcas importantes. Y el cuarto es Alfonso V el magnánimo. Ya saltamos al siglo XV. El hijo del elegido en Caspe, precisamente. Alfonso V el magnánimo. Aquel que se fue a Nápoles y se quedó tan fascinado que ya no volvió por aquí y murió, precisamente, en Nápoles. Dejo, naturalmente, por su excepcionalidad, la gran figura de Fernando II, el XIV. Porque rebasa, con creces, la importancia de todos los anteriores que he mencionado. Pero, en fin, hoy les debo hablar de la figura, de la obra y de la trayectoria de Jaime I. Un monarca muy contradictorio, historiográficamente hablando. Porque, para unos, fue un gran rey de Aragón y, por lo tanto, un gran rey de la corona de Aragón. Y, para otros, todo lo contrario. Quizás sea el monarca de toda la historia de la corona de Aragón que más, dijéramos, opiniones contradictorias ha obtenido. Porque tiene sus grandes defensores y sus grandes detractores. Yo, para empezar, me identifico con los defensores. No engañó a nadie. Pienso que Jaime I fue un gran rey para Aragón y un gran rey para la corona de Aragón. Fíjense, nos acaba de decir el presentador, que sucede a su padre, Pedro II, muerto en la batalla de Miré, en 1913. Por lo tanto, también estamos en el centenario de la batalla de Miré. Una batalla muy interesante porque el rey católico, como se llamaba Pedro II, el padre de Jaime I, aún siendo apodado como el católico, mueve combatiendo a otros católicos y defendiendo a los herejes alvigenses del sur de Francia. ¿Por qué? Pues porque en él prevalecía el compromiso de fidelidad, el vasallaje feudal de los señores del sur de Francia, que eran alvigenses, sobre su catolicidad. La crónica que manda escribir Jaime I sobre su reinado, el llamado libro de los hechos, que para mí es la mejor novela histórica que ustedes pueden leer, ahora que la novela histórica es un género tan enboga, comienza precisamente hablando de la muerte de su padre, de la muerte del padre de Jaime I, y confiesa en el propio Jaime I que su padre perdió la batalla de Miré y la vida, defendiendo a sus vasallos alvigenses, aún siendo el católico, frente a los intentos anexionistas de los reyes capetos de Francia, porque no se preparó para la lucha, porque había tenido una noche peligrosa, que enganlo ustedes como quieran. Por lo tanto, se presentó ante el campo de batalla mermado de fuerzas. Eso lo reconoce su propio hijo, Jaime I, al inicio de la crónica de su reinado que él mismo, Jaime I, inspiró e instigó para que pasara a la posteridad todas las hazañas de su persona. Pues bien, es verdad. Es derrotado Pedro II en Miré, muere en la batalla, y en ese momento, quien le tiene que suceder, su hijo Jaime, apenas cuenta cinco años de edad. Jaime I había nacido en el año 1208. Su madre era María de Montpellier, por eso él será rey de Aragón, señor de Montpellier, conde de Barcelona, y cuando incorporen Valencia, y Mallorca, a su corona también lo será rey de Mallorca y rey de Valencia. Pues bien, tiene cinco años de edad, con lo cual está en manos de los vencedores, que poco más o menos los secuestan. Y el cabecilla de los vencedores era Simón de Bonfort, que era el representante del rey de Francia. Pero de inmediato ya va a pasar a manos de los caballeros templarios que estaban establecidos en Aragón desde el siglo XII. Por lo tanto, Jaime I, de niño todavía, porque no tiene la mayoría de edad cuando comienza a reinar, que en Aragón es a los 14 años, será educado por los templarios de Monzón, en el castillo de Monzón. Y allí le aconsejarán, allí le educarán, allí le enseñarán la práctica de la política, la práctica del gobierno y, por supuesto, los caballeros templarios que eran monjes soldados, también el uso de las armas y, por supuesto, la religiosidad y la piedad. Ha nacido, pues, en 1908, se encuentra que muere su padre cuando apenas tiene cinco años de edad, que era al cuidado de los caballeros templarios en el castillo de Monzón y cuando cumpla los 14 años, edad de la mayoría en Aragón, vuelvo a repetir, se puede considerar que de verdad empieza a reinar este monarca que lo hará hasta 1276, desde 1213 hasta 1276. Tienen ahí una serie de documentos, incluso alguna de las hojas reproduce en fotocopia, claro, alguno original, que ilustran en buena medida lo que ocurrió en el reinado de Jaime I. El primero de los documentos, cuando lo vean en sus casas, lo podrán ver con más tranquilidad, pero les adelanto que el primero de los documentos es aquel en el que Jaime I anuncia la preparación de la campaña sobre las Islas Baleares. Una campaña sobre las Islas Baleares que la inicia en el año 1228. En el año 1228 inicia la preparación de la campaña sobre las Islas Baleares, que eran muy estratégicas desde el punto de vista comercial y mercantil. Y la conquista se realizará un año después, en 1929. Se conquista Mallorca, se conquista Ibiza, Menorca queda como un protectorado del rey de Aragón, pasarán años hasta que se incorpore también la isla de Menorca a la corona de Aragón, pero quedará, como digo, como un protectorado feudal del rey de Aragón y esa va a ser la primera de las grandes empresas que va a llevar a cabo el rey Jaime, que por eso se va a llamar el conquistador. La segunda de las grandes empresas tiene que ver con el segundo de los documentos que tienen ustedes también en esa carpeta que tan dignamente se les ha preparado por parte de los organizadores de esta sesión, porque tiene que ver con la conquista de Valencia. La conquista de Valencia se produce en 1238, pero es una campaña que el rey la viene preparando con sus nobles, con sus consejeros, con sus tropas desde tiempo atrás, porque Valencia era una plaza también importantísima. Valencia estaba dentro del territorio peninsular, no era un territorio insular, como la silla paguear, era un territorio peninsular. Y para asegurar la frontera pues había que conquistar el reino de Valencia y el documento segundo que tienen en el dosier que se les ha entregado se refiere precisamente a la conquista de Valencia y a la entrega de tierras de propiedades que hizo el rey a los que la acompañaron de la conquista sobre los dominios abandonados por los musulmanes que huyeron. Porque Jaime I en Valencia plantea una situación muy interesante y que para la historia de Aragón tiene un especial reviero. Y es que como había hecho Alfonso I en Zaragoza, en Tudela y en Tarazona, es decir, el permitir a los musulmanes vencidos quedarse si querían practicando su fe con sus mezquitas, con sus propiedades y con sus trabajos. A cambio, eso sí, de una tributación especial, claro, que sería una fuente de ingresos para el rey y a cambio de prohibir la promiscuidad que no se mezclaran con la población cristiana para evitar la contaminación, pues muchos musulmanes optaron por quedarse, serán los llamados mudéjares, musulmanes bajo dominio cristiano y otros se marcharon. Pues en Valencia va a suceder algo parecido. Así como el mayor que a todos los musulmanes se marcharon, en Mallorca no hay mudéjares, en Valencia sí y muy numerosos. La población mudéjar de los musulmanes que se quedaron tras la conquista aprovechando que el rey les permitía seguir practicando su fe y seguir practicando sus oficios y teniendo sus propiedades, pues en Valencia la población mudéjar fue bastante importante, como lo fue de Aragón. En Aragón el 10% de la población en los siglos medievales después de la reconquista cristiana era musulmán, islámica. Es una lección que nos da la historia no para comparar con situaciones recientes pero sí para pensar. Al fin y al cabo en España los musulmanes estuvieron nueve siglos desde la conquista en el 711 hasta la expulsión de los muriscos en 1610 y nueve siglos de permanencia islámica en nuestro país debió dejarnos alguna huella y algún genio me imagino. Pues bien, realmente son las dos grandes empresas que han servido para que el rey Jaime I haya pasado a la historia con el sobrenombre de El Conquistador como ocurrió con Alfonso I y el sobrenombre de El Batallador la empresa de Mallorca y la empresa de Valencia. Además Jaime I fue un monarca también muy preocupado por tratar de frenar las continuas codicias de los nobles. Todo el reinado de Jaime I desde los inicios de su infancia en 1913 hasta su muerte en 1976 estuvieron caracterizados interiormente interiormente y en árabe por el enfrentamiento con los nobles. Los mismos nobles que le acompañaron a las conquistas de Mallorca y de Valencia le mantuvieron siempre en el filo de la navaja porque intentaron arrancarle todos los privilegios posibles todas las prebendas posibles y todas las ventajas posibles. Ya tenían muchas por eso los nobles eran los privilegiados pero aspiraban a más y ahí Jaime I tuvo que hacer ¿verdad? valer sus dotes de diplomacia y tuvo que ir sofocando a cada uno de estos movimientos sediciosos que acabarían después levantándose en la unión pero ya no con él sino con su sucesor Pedro III que se nos sale de época y de tema aunque todavía estaríamos en ese caso a finales del siglo XIII. Bueno pues la gran preocupación que tuvo Jaime I en el interior fue que esos mismos nobles que le acompañaron en las conquistas porque claro eso se ponía botín para esos nobles tierras para esos nobles realmente tuvo que mantener el orden godillos y ahí se creó un problema grave con la conquista de Valencia porque los nobles pensaron que acompañando al rey a Valencia el reino de Valencia sería repartido entre los nobles que extenderían sus dominios extenderían sus señoríos a la zona levantina y eran muy poderosos en Aragón y querían serlo también muy poderosos en Valencia pero el rey les hizo una jugada de estrategia política que no entendieron los nobles creó un reino propio un reino autónomo adscrito a la corona de Aragón evidentemente porque él sería rey de Valencia pero con sus propios fueros con su propia organización con sus propias cortes y eso provocó un mayor distanciamiento con los nobles que habían previsto que Valencia les iba a proporcionar muchos bienes por eso ese segundo documento que tienen ahí que se refiere a la ocupación de Valencia nos habla de cómo en un primer reparto de tierras tras la conquista en el reino mucho más de Valencia que ya pasó a ser el reino cristiano de Valencia acudieron gentes que luego al ver que aquello no les interesaba se volvieron a sus lugares de origen sobre todo los nobles y hubo que hacer un segundo reparto un segundo repartimiento pero en fin sin embargo sin embargo pese a este desentendimiento con la nobleza y bajo la oreola del rey que le supuso las incorporaciones a la corona de Aragón de los dos grandes reinos hasta entonces musulmanes de Mallorca y de Valencia de manera que Jaime I ya se titulará siempre en primer lugar como todos los reyes de Aragón y de la corona Jaime rey de Aragón y luego rey de Mallorca y luego rey de Valencia y detrás conde de Barcelona por si alguien alguna vez nos tergiversa porque el título condal lógicamente venía detrás de los títulos reinales eso es lo que dice la documentación que es sobre lo que los historiadores profesionales hacemos la historia pues además de estos dos títulos también tenía el de señor los títulos reales y el título condal el de señor de Montpellier por su madre María de Montpellier Jaime I como digo bajo esa aureola de conquistador teniendo que estar continuamente sujetando a los nobles más levantiscos y más reivindicativos y más enemistados con el rey para Aragón tuvo una importancia realmente destacable porque ¿cuáles son los tres pilares de la constitución medieval aragonesa? las cortes la justicia y los fueros pues bien las cortes de Aragón nuestro sistema parlamentario que se heredó con el estatuto de autonomía es obra de Jaime I el justicia de Aragón también lo instituye Jaime I y además ha comienzo de su reinado y la foralidad común aragonesa también es obra de Jaime I porque en 1247 el rey Jaime personalmente encarga al obispo de Huesca Vidal de Candillas que era catalán pero formado en Bolonia la universidad de Bolonia fundada a finales del siglo XII y que se especializó en estudio del derecho que hiciera una nueva compilación foral porque la foralidad aragonesa estaba tan dispersa que había que tener un código común y esa es la obra que encarga al obispo Vidal de Candillas porque estaba el fuero de Jaca que era un fuero burgués estaba el fuero de Zaragoza estaba el fuero de Teruel de Extremadura y claro había que tener un código común bueno por las cortes de justicia y el código común de la foralidad aragonesa de 1327 se lo debemos los aragoneses históricamente hablando precisamente a Jaime I para Cataluña Jaime I fue un buen monarca ahí no lo discute nadie en todas las razones pues porque residió la mayor parte del tiempo en Barcelona donde estaba el palacio real donde estaba la corte donde estaba la cancillería todavía no estaba el archivo de la corona de Aragón pero fundaría Jaime II a comienzos del siglo XIV por tanto años después de la muerte de Jaime I además Jaime I pues escribía en catalán la crónica de su reinado está escrita en catalán por lo tanto para Cataluña fue un buen monarca para Valencia y Mallorca también claro para la Valencia y la Mallorca cristiana naturalmente y en cambio para Aragón curiosamente pues sigue siendo un monarca muy discutible ¿qué se le reprocha? bueno pues se le reprocha para contrarrestar los elementos positivos de las cortes de la justicia y de la franía por ejemplo que tuvo siempre muchas veridades en sus testamentos claro casó varias veces una de las hojas que tienen reproducida ahí recoge los nombres de sus legítimas y los nombres de sus ilegítimas que fueron varias también tuvo tiempo para todo y cambiaba de de voluntad testamentaria continuamente por otro lado también a su muerte siguiendo uno de sus últimos testamentos cede lo que no sabía él por cuánto tiempo el reino de Mallorca que él había conquistado a uno de sus descendientes y Mallorca permanecerá independiente de la corona de Aragón después de haber sido conquistada por ella por mando de Jaime I desde 1276 que es cuando muere este monarca hasta mediados del siglo XIV en que Pedro IV el Cereconiso la reincorporará definitivamente a Aragón y además también bueno pues se le reprocha desde el punto de vista de Aragón que redujo lo que podía haber sido el territorio del reino porque hubo su duda sobre Lérida sobre Frag o Fraga lo que había de Frag pudieron ser aragonesas pero en fin yo creo que esto como todo en historia es muy opinable yo suelo decirles a mis alumnos de la facultad de historia de Aragón que cuando vean el mapa del tiempo en cualquiera de las cadenas de las televisiones públicas y privadas de España se fijen como dentro del mapa de Aragón el actual el de nuestra comunidad autónoma que es igual desde el siglo XIII desde Jaime I se que fija definitivamente la frontera de Aragón cabe territorialmente el principal de las turias la comunidad de la tabla la comunidad de la Rioja el país vasco que es muy pequeñito en territorio y Navarra y nos sobra el territorio es decir a la hora de reivindicar nuestros orígenes históricos en el siglo XIII es un ejemplo de como ya en aquella época Aragón se constituyó tal y como luego ha seguido siendo a lo largo del tiempo hasta que con la autonomía aragonesa pues nos hemos convertido en eso en comodidad autónoma otro problema ya era la Edad Media y lo sigue siendo la población un territorio de 42.000 que no otros cuadrados que ya lo era así en el siglo XIII con Jaime I y que lo sigue siendo ahora con una población aproximadamente de un millón doscientos mil habitantes ahora de los cuales más de la mitad vive o vivimos en Zaragoza pues hay una desproporción muy acusada pero eso ya vive en la Edad Media la ciudad del Valle del Ebro siempre atrajeron lógicamente población de la zona pirenaica de la zona de los montanos y Valencia ya desde la época de Jaime I desde el siglo XIII Valencia siempre fue un atractivo para las gentes de Teruel lo sigue siendo ahora hay más turroenses que van a estudiar a Valencia que a la Universidad de Zaragoza y cuando los domingos se abre el corte inglés en el diario de Teruel no anuncian el corte inglés de Zaragoza anuncian el de Valencia porque claro la comunicación entre Teruel y Valencia hasta la construcción de la autovía era mucho más fácil que no la comunicación entre Teruel y Zaragoza con la antigua carretera que atravesaba la loca la loca la loca la loca la loca etcétera etcétera por eso vemos que los historiadores han utilizado a Jaime I a favor o en contra según los argumentos que han utilizado pero Jaime I fue también un monata tolerante tolerante con las minorías confesionales con los judíos y con los musulmanes mudéjares de sus estados tanto de Aragón como de Cataluña aunque hay menos mudéjares solo en la zona del Ebro como en Valencia y no en Mallorca los judíos eran los que ya estaban los judíos aparecen ya en España a finales del Imperio Romano ven llegar a los visibodos ven llegar a los musulmanes ven llegar a los cristianos ellos son los de siempre está así bueno pues uno de los documentos que tienen ahí es muy interesante porque acabo de decir que Jaime I fue tolerante con las minorías confesionales dice en ese documento que se les predique y que se resiste a que vayan a las predicaciones tanto los judíos como los musulmanes a ver si se convencen de que la verdadera fe pues es la católica apostólica romana pero que en ningún momento se les obliga a convertirse por la fuerza ni mucho menos por la violencia es decir que se les respete es un signo de tolerancia en una época del siglo XIII en la que la iglesia lógicamente pues ocupaba todas las estancias y todas las instancias del poder no solo del poder político sino sobre todo del poder ideológico entonces lo dice muy claramente que se les invite a asistir a las predicaciones de los dominicos especialmente como Vicente Ferrer haría en el siglo XV o desde el final del siglo XIV por si alguno se convence pero que en ningún momento se les obligue a convertirse por la fuerza al cristianismo bien hay otras cuestiones que también habría que hablar para la época de Jaime I y es su buena relación con las órdenes militares esas órdenes militares de los templarios de los hospitalarios y digo esto de los hospitalarios aquí en Carpe precisamente donde hay una huella histórica importante el gran maestre de la orden hospitalaria don Juan Fernando de Heredia fue el instigador de la colegiata y sus restos estuvieron durante tiempo aquí enterrados hay alguna guía que sigue diciendo que los restos de Juan Fernando de Heredia están en la colegiata de Casper cosa que como todos ustedes saben esa ronda pues se sigue reproduciendo pero fue un gran protector y defensor de las órdenes militares de los templarios de los hospitalarios y de la orden del santo sopulco al fin y al cabo él había sido educado por los caballeros templarios de Monzón y había tenido un maestre a su cargo que es el que le había enseñado todo lo que un futuro monarca cuando cumpliera la mayoría de edad debía saber para el buen gobierno y digo esto porque concedió muchas tierras muchos privilegios a los hospitalarios a los templarios a la orden del santo sepulcro sobre todo en Caratayú y además en su consejo real es decir en el grupo de consejeros más fieles a los que acudía siempre que tenía que iniciar una gran operación como ocurrió con Mallorca o como ocurrió con Valencia la flota que conquistaría Mallorca salió de Salón por cierto y en ese consejo real siempre contó con algunos elegidos claro e ilustres caballeros templarios y caballeros hospitalarios no tanto con los del santo sepulcro porque eran una minoría o siguieron siendo después de eso por lo tanto eso es también algo importante porque lógicamente en su forma de gobernar algo influyeron yo decía algo tuvieron que influir no algo influyeron por eso Jaime el primero se consideró siempre un hombre de armas un conquistador que hay el sobrenombre pero también un hombre de fe un hombre de piedad aunque sus relaciones amorosas pues fuera de todo tipo porque esto era habitual en la época no tiene nada que ver y digo esto porque si ven alguna vez la crónica de Jaime primero hay una edición en castellano antes de ser adelantado que la original versión es en catalán pero hay una edición en castellano de Gredos y además en colaboración con la institución Fernando el Católico verán la gran cantidad de menciones que hace esa crónica a asuntos o a temática religiosa y además Jaime el primero aparece como una persona amante de la poesía amante de la literatura y muy sensible hay una métoda que le caracteriza y que se recoge en su crónica en el libro de los hechos escrito en catalán una vez que ha conquistado Valencia cuando había establecido su campamento de asedio a la ciudad en el Pus si conocen más o menos las cercanías de Valencia llegando por la autopista desde Teruel o desde Barcelona como quiera está a mano derecha un altozano en el asedio del Pus ahí puso su campamento pues una vez que ha conseguido la conquista de Valencia se inicia la operación de levantar las tiendas las jaimas y justamente en la suya en la real habían adquirido unas golondrinas y el rey dictaminó que no se levantara esa tienda hasta que no nacieran los polluelos de las golondrinas y volaran por su cuenta y parece ser que eso está documentado no se lo inventa el rey ni se lo inventa quien de verdadera mano escribió la crónica instigada por el rey porque fue así pero ejemplos de esa naturaleza los hay también de alguna manera en toda su crónica y además fue también a pesar de todo parece ser un buen padre no digo un buen esposo pero sí un buen padre porque incluso reconoció y de una manera importante alguno de sus hijos naturales es decir de los nacidos fuera del matrimonio catónico o legítimo y hay un hijo ilegítimo que va a tener una importancia trascendental en la historia porque nos va a llevar fíjense lo que les digo hasta la actual Lucas Abraham ¿sí? hasta la actual Lucas Abraham la autogenaria aparece en los medios de prensa y de comunicación uno de sus hijos ilegítimos va a ser don Pedro Fernández de Híjar al que le concede el dominio de tres poblaciones en la zona del Bajo Martín poblaciones encabezadas por la que sigue llamándose así Híjar le va a convertir el señor de Híjar y ese señor de Híjar don Pedro Fernández de Híjar va a ir matrimoniando va a ir teniendo descendencia y a finales del siglo XV el rey Fernando II el católico eleva el señorío de Híjar a la categoría de ducado en la historia de Aragón hay dos ducados que es la máxima categoría de la pobreza uno será el ducado de Híjar establecido para los señores de Híjar por el rey católico y otro el ducado de Villarmosa todavía hay descendientes de la última duquesa de Villarmosa que falleció hace unos años ya anciana con solar en Pedrola que es donde está el palacio de los Villarmosa y en Madrid el palacio de los Villarmosa pues es el que actualmente recoge el museo Thyssen donde está el museo Thyssen al final de la carrera de San Jerónimo fue el palacio de los duques de Villarmosa bueno pues por enlaces matrimoniales y herencias resulta que uno de los títulos que tiene la actual duquesa de Alba es el de duquesa de Híjar y además el gran archivo de los duques de Híjar lo cedió al gobierno de Aragón hace ya unos cuantos años la actual duquesa para que los estudiosos lo consultaran y está en el archivo histórico provincial de Zaragoza coincidió en aquel momento en que el esposo de la duquesa era don Jesús Aguirre recordarán es jesuita y el entonces consejero de cultura de nuestro gobierno era don José Bala originario de estas tierras como saben también es jesuita y pues llevaron a ese acuerdo y la duquesa de Alba cedió gratuitamente el gran archivo de la casa de Híjar precisamente al archivo histórico provincial de Zaragoza es decir al gobierno de Aragón que lo depositó ahí por lo tanto también en esto Jaime I en este aspecto tiene pues una importancia trascendental y hay otros tres temas otras tres cuestiones que quisiera tratar también para concluir mi intervención independientemente de que luego por supuesto estoy dispuesto a responder a sus preguntas si hay lugar la primera cuestión que tiene especial relieve para la historia de Aragón es que Jaime I tuvo siempre muy claro la previdencia del título real es decir para él Aragón dirá la cabeza de la corona y así lo dice en muchos documentos cabeza de la corona esa corona que se había fundado un siglo antes a partir de los compromisos responsabilizados en 1137 entre la que era heredera de Aragón Petronila y el conde de Barcelona nunca nunca le llegó del título real de Aragón como prioritario eso sí cuando fue coronado lo hizo con sus propias manos su antecesor Pedro II el que murió su padre había sido coronado en Roma por el Papa oficialmente desplazándose hasta la capitán romana y él no quiso que el arzobispo el obispo perdón el arzobispo de Tarragona que era la máxima dignidad de la corona de Aragón el nombre exótico le pusiera la corona para dedicar su independencia en relación con el poder de la iglesia con el poder espiritual es un caso excepcional pero muy interesante y muy curioso por lo tanto por un lado se consideraba como el rey de Aragón como título principal pero por otro lado quería marcar distancias entre lo que hoy llamaríamos la iglesia y el Estado bien se coronó en presencia y tras oír misa del arzobispo de Tarragona pero la corona se la puso él mismo con sus manos y ahora otra cuestión que también aparece en la crónica que es la de la elección de su nombre porque si repasan los nombres de los reyes de Aragón desde el primero Ramiro hubo dos Ramiro hubo un Sancho hubo un Sancho